y miren amigos este hermoso paisaje aquí donde está el centro de convenciones en mi parte posterior donde hacen los reinados de belleza y allá el muelle de cartagena hacia donde nos dirigimos en esta mañana para hacer un maravilloso paseo hacia las islas del rosario entonces no dejen de perderse este sensacional capítulo aquí en su máquina del tiempo vamos a divertir por supuesto miren eso miren eso que hermosura ala hola y bien amigos ya estamos aquí ubicados en en el mejor de los de los pasadillas de cartagena que se llama isla encanto mirenlo allá está recomendaciones es que traigan vayan a la a la caja pagar el impuesto de la entrada que fueron 9 mil pesos por persona ingresan al interior del muelle y allí pagan por cada uno de los asistentes en un total de 220 mil pesos los precios pueden variar de un año al otro pero éste tiene las mejores instalaciones de todas las islas del rosario entonces no dejen de perderse este maravilloso lugar obviamente aunque cartagena toda es bellísima y tiene unas maravillosas playas pero si quieren pueden venir y hacer algo adicional no estos son los cruz los adicionales que uno puede tener aquí para venir a la cartagena e irse a las islas del rosario entonces nos hemos ido para este maravillosa locación ya más adelante les mostraremos cómo es las instalaciones los servicios para que puedan disfrutar de de este nuevo viaje a bordo de la máquina del tiempo bueno y espero estén disfrutando del viaje que nos hemos pegado en esta oportunidad porque lo hacemos con mucho cariño por supuesto los invitamos a que se suscriban y nos acompañen en todas las aventuras las hacemos con el todo el corazón nosotros lo hacemos es común con amor por nuestros suscriptores para que nos acompañen y sepan y tengan algo de conocimiento y puedan disfrutar algo de nuestras super aventuras en la máquina del tiempo nos vemos amigos ahora más tarde chao haciéndoles una pequeña reseña histórica les cuento que hemos sacado de muelle la bodeguita dejamos en la parte izquierda en la parte de atrás nuestro centro de convención es cartagena de indias les sigue el barrio más antiguo que es Getsemaní nuestra máxima altura sobre el nivel del mar 150 metros y es el convento de la popa al frente tenemos unas grúas unas celes esta es la sociedad portuaria ahí es donde llegan los grandes cruceros y cargueros a la bahía en medio de la bahía vamos a observar una virgen que es la virgen del carne patrona de los conductores y de los navegantes diciendo esto mis chicos vamos a aprender ahora si el aire acondicionado entonces por favor sujetense las gorras sombreros porque se vuelan capitán ágale y bien amigos miren esta belleza de sitio isla hotel isla del encanto muy lindo el mar está un poquito turbio pero pues es por lo que estamos en temporada de lluvias entonces tenemos estas condiciones pero muy bonito está chévere bueno vamos a conocer y obviamente como siempre lo hacemos en nuestro canal time machine vamos a hacer mini curso de buceo el día de hoy entonces vamos a realizar hoy una inmersión maravillosa pero bueno recordamos primero un poco las instalaciones para ver la piscina y sus alrededores los servicios aquí está bar el collo está bien interesante esta es la zona de la piscina que también tienen muy buenas instalaciones miren bien bonito maravillosa pero pues bueno piscina bueno también mar y piscina se puede alternar en este paradisíaco lugar me parece que por la relación beneficio costo la relación calidad precio me parece que está ajustado son 220 mil pesos por persona tiene buffet del traslado a la isla bebidas y ya pues todos los servicios adicionales pues toca contratarlos directamente con el hotel el valor del mini curso de buceo son 160 mil pesos y en este mini curso de buceo lo llevan se hace la inmersión directamente desde el bote no es de tierra firme como lo hicimos en san andrés aunque san andrés también se puede contratar desde bote pero acá se hace directamente la inmersión desde desde el bote no desde tierra firme entonces vamos de una vez a contratar nuestro servicio de buceo porque obviamente saben que en la máquina del tiempo somos muy aficionados al tema de bucear entonces vayamos de una vez hagamos contratemos el servicio buenas para el curso de buceo para el curso de buceo me voy a inscribir claro que si se va a registrar acá va a colocar su nombre listo que tal está la visibilidad del sitio tenemos más o menos que de 8 a 10 metros de visibilidad 8 a 10 metros y a qué profundidad bajamos más o menos 12 metros y listo queridos amigos ya hicimos nuestra reserva para el mini curso de buceo obviamente pues nosotros ya hemos buceado en varias oportunidades los invito a crear el vídeo de la sesión de buceo que hicimos en san andrés la última vez para que se animen a conocer o san andrés o aquí en esta oportunidad islas del rosal acuerdo es maravilloso bucear es una experiencia única y sorprendente y el buceo recordemos que el buceo es considerado un deporte de alto riesgo pero eso no significa que no lo vayamos a practicar de los deportes de alto riesgo es el más seguro y el que más emociones gratificantes te puede dejar que definitivamente los paisajes marinos son sorprendentes entonces no dejes de ver los vídeos de nuestras sesiones de buceo para que disfrutes en compañía de tu máquina del tiempo de estos de estas maravillosas experiencias acuérdate que nosotros hacemos estos vídeos porque pues amamos mostrarles a todos los a todos nuestros seguidores las maravillas que tiene el mundo para para disfrutar un mundo lleno de maravillas de encanto un mundo que debe ser disfrutado a plenitud con el respeto por los demás y el respeto por el medio ambiente claro que sí entonces disfrutemos de estos maravillosos paisajes de estos de estas maravillosas locaciones por supuesto y bueno nada a la playa amigos nos vemos en la playa amigos la vida que todos nos merecemos amigos bienvenidos a la máquina del tiempo si no estás suscrito suscríbete un beso a todas mis seguidoras que me siguen en el canal bien amigos ya estamos aquí listos para dar inicio a esta maravillosa sesión de buceo dicen que los corales de islas del rosario son de los corales más bellos del caribe colombiano por supuesto entonces pues nada vamos a repasar la teoría porque siempre es importante repasar la teoría y a disfrutar de esta bonita actividad espero que la disfruten tanto como nosotros la disfrutamos así aquí en su canal time machine y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.